¿Cuántas veces te han dicho cuando te sientas así como que malito que mejor te vayas a tu casa y te tomes un buen caldito de pollo? Pues resulta que sí, que tiene mágicas propiedades curativas. Es más, se le conoce cariñosamente como la penicilina judía. Hola mis estimados templos andantes y caminantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este segmento Cápsula Informativa. Hoy vamos a hablar del caldito de pollo con huesos y de sus propiedades. Te platico. Hace miles y miles y miles de años Hipócrates dijo, deja que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. También él pensaba que todas las enfermedades tenían como origen algún desorden gastrointestinal. Bueno, pues si hay algún alimento en este planeta que pueda ayudarte a curar tu sistema digestivo y al mismo tiempo te aporte un valor nutricional excepcional, es precisamente el caldito de pollo. Así es que quédate conmigo para que te platique cuáles son los 10 beneficios más sorprendentes de este mágico elixir curativo. ¿Vamos? Cápsula Informativa Y aquí te van los 10 beneficios. 1. Promueve la curación. El caldo de pollo con huesos se ha utilizado con éxito en el tratamiento de trastornos gastrointestinales, incluyendo la hiperacidez, la colitis y la enfermedad de Crohn. 2. Ayuda digestiva. Ayuda a digerir granos, legumbres, verduras y carnes. 3. Macrominerales. Contiene calcio, magnesio, potasio, fósforo y azufre, así como oligoelementos que sustentan los huesos, las glándulas suprarrenales, el sistema nervioso, las encías y los dientes. 4. Gelatina y colágeno. Rico en ambos. Ayuda a la sanación de huesos de articulaciones, además de mejorar la elasticidad de la piel y de reducir las arrugas. 5. Quema de grasa. Puede ayudar a reducir la inflamación y permitir que el cuerpo comience a quemar grasa como combustible en lugar de azúcar. 6. Rico en proteínas. Versátil y nutritivo, aporta una buena dosis de proteína a tu dieta. Lo puedes usar como base para sopas, para hidratar platillos, te lo puedes beber como tecito en una taza con limón y jengibre, etc. 7. Contiene aminoácidos. Contiene glicina, prolina, hidroxiprolina y lisina, que son importantes para la desintoxicación y la producción de aminoácidos en el cuerpo. 8. Ayuda a las articulaciones. La glucosamina, el sulfato de chondroitina y el ácido hialurónico promueven el bienestar de los músculos y de las articulaciones. 9. Protección contra enfermedades. Promueve la asimilación de vitaminas y minerales y, por lo tanto, beneficia al sistema inmunológico. 10. Mejora la absorción de los nutrientes. Al sanar el tracto intestinal, el caldo de pollo crea un entorno en el que todos los nutrientes que se ingieren, ya sea mediante alimentos o suplementos, pueden aumentar su biodisponibilidad para que tu cuerpo las absorba mejor. La receta fácil y rápida de caldito de pollo con huesos curativo lleva pollo, orgánico de preferencia, huesos y patas, verduras tradicionales como zanahoria, nabo, apio y limón, así como especias, laurel y orégano y una pequeña cantidad de vinagre de sidra de manzana. La clave está en dejarlos cocinando a fuego lento durante muchas horas. Las empresas que los venden los dejan cocinar por 18 a 20 horas para lograr la máxima extracción de los minerales. Bueno, pues esos fueron los 10 beneficios más sorprendentes, digamos. Si te interesa ahondar más en el tema, te recomiendo ampliamente un libro de la doctora Kellyanne Petrucci. Se llama The Bone Broth Diet, ¿cómo se traduciría? La dieta del caldo de pollo. Sí, está medio raro el título, pero en fin. Ella es como que la máxima fan del caldito de pollo. Tiene muchísimos libros hasta de recetas con ellas. Y su protocolo más que nada consiste en una dieta paleo y implementar dos días de ayuno intermitente únicamente bebiendo el bone broth. Ella ha curado a muchísima gente de enfermedades gastrointestinales. Así es que si te interesa ese libro, te recomiendo que le eches un ojo. Como bien sabes, todas nuestras células tienen un tiempo de regeneración. Bueno, pues parece ser que las células del intestino tienen un tiempo de regeneración de 21 días. Así es que si te interesa darle una ayudadita a tu sistema digestivo para que empiece un nuevo ciclo de regeneración y así ayudarle a absorber mejor todos los nutrientes, a que te suba la energía y también que puedas combatir mejor todas las enfermedades y combatir también los signos del envejecimiento, pues a lo mejor te interesaría considerar, pues implementar un poquito más ese mágico elixir milenario con propiedades curativas en tu dieta. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero te haya gustado este video. Si te gustó, por favor dale like, compártelo, suscríbete y dale a la campanita porque si no le das, YouTube no te avisa cuando suba un nuevo video. Y pues yo me despido, como siempre, no sin antes pedirte que sigas cuidando de tu hermoso templo y que consideres tener siempre a la mano caldito de pollo, ya sea en polvo o congelado, como a mí me gusta. Porque si te da un ataque de hambre, así voraz, o uno de esos antojos de medianoche y tienes para escoger entre unos chetos, no sé, unos pingüinos, una pizza fría o un caldito de pollo, así con su limoncillito, su orégano, su jugo Maggi o liquid aminos y su jengibre, pues mejor, mejor, mejor escoge el elixir curativo con proteína. Te va a dejar más saciado y no te vas a sentir así todo, ¡ay! ¿por qué hice eso? No, siempre ten caldito de pollo a la mano. Bueno, yo me despido, me voy a preparar uno porque ya se me antojó, ya hace frío. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!